No, está asfalto. Se usan neumáticos para hacerlo. Ustedes usan neumáticos? Son neumáticos triturados. Ah, ando chavalús. No, 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 todo está separado. Solo son neumáticos de ones. Están bien triturados. Como el café. Tal vez un poco más fino. De vuelta tu barradora. No, yo tenía un entejero. No acasabas, pero por alguna razón es conocida. conduje la maritura justo al pastor